bueno gracias por reconectarse con nosotros también a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales a través de la página del IAIN y a las personas que se han conectado y que han venido más bien se han reconectado a esta sesión de la tarde para avanzar y ya dar casi ya un culminada esta jornada muy interesante de reflexión tanto nacional pero con insumos desde el ámbito internacional y académico también entonces bueno a mí me han pedido y un pequeño cambio de agenda pero me han pedido apoyar en la moderación de este de esta cuarta sesión que tiene como título repensando la gestión de riesgos de desastres en el ecuador específicamente lo que tiene que ver con una reflexión desde los distintos actores que nos acompañan el día de hoy que es mucho gusto para mí también estar estar sentada en este en esta mesa digamos con todos ustedes y que se llama reflexión marcada en los factores subyacentes del riesgo y elementos para fortalecer los avances de la gestión de riesgos de desastres hacia el 2030 entonces un poco de esto ya hemos venido hablando no cierto desde el día de ayer y desde la mañana del día de hoy de la importancia de justamente enfocarnos hacia los temas más de vulnerabilidad y esas brechas que tenemos como país de avanzar en estos factores subyacentes o agravantes que ciertamente van impulsando van transformando y van marcando a la gestión de riesgos en los territorios entonces para aquello nos acompaña el día de hoy y voy a empezar de izquierda a derecha solamente para nombrar Jenny Arguello del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ricardo Mena del Banco Mundial, Sebastián, perdón entonces que lo presento como felizmente jubilado de Naciones Unidas Sebastián Vallejo de la Secretaría Nacional de Planificación de la Dirección de Planificación Territorial y María José Enríquez de la Secretaría Técnica de Desnutrición Crónica Infantil y específicamente va a apoyarnos en el tema del impacto humano de la COVID-19. Entonces como ven la diversidad de actores es muy importante en esta mesa porque justamente la gestión de riesgos de desastres es interdisciplinaria y es multisectorial entonces efectivamente el cierre y como se ha pensado la agenda de la tarde de hoy es ir reflexionando sobre la contribución desde los distintos enfoques y desde las distintas políticas públicas también hacia entender cómo cada una de estas instituciones y enfoques contribuyen a la gestión de riesgos de desastres. Entonces recordar que los factores subyacentes son procesos tanto físicos o sociales que pueden ir impulsando, modelando, transformando y condicionando los riesgos de desastres de los territorios. Algunos de ellos por ejemplo son las consecuencias asociadas a la pobreza y a la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad climática, la urbanización rápida y no planificada, la gestión inadecuada de las tierras y los factores agravantes por ejemplo los cambios demográficos, los arreglos institucionales deficientes, políticas formuladas sin conocimiento del riesgo, la falta de regulación e incentivos para inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres, cadenas de suministro complejas, limitaciones en la disponibilidad de tecnología, utilización no sostenible de los recursos naturales, el debilitamiento de los ecosistemas, pandemias y epidemias entre otros. Entonces yo quería iniciar digamos este el panel del día de hoy con dos preguntas de manera general que tal vez ustedes lo pueden ir ampliando para cada uno de nuestros ponentes, cada uno va a tener 10 minutos, entonces en total esperamos salir con este panel en 40 minutos, tratar de responder tal vez empiezo por la primera pregunta, ¿qué creen desde su experiencia, desde su criterio personal, pero también un poco desde la visión desde el Estado, qué hace falta para lograr reducir estos factores subyacentes o agravantes digamos del riesgo? Y empiezo tal vez desde mi lado derecho con María José por favor. Muchas gracias Diana, buenas tardes con todos y todas, es un gusto para mí poder compartir este panel con los ponentes de tan alto nivel que están aquí junto a mí. Bueno, en realidad estos factores subyacentes vienen a ser también causas estructurales del subdesarrollo de los países y enfocándome un poquito más en todo lo que fue la pandemia, comentarles que es tan necesario que se pueda hacer o se pueda contar con instrumentos como es una evaluación para la toma de decisiones. Fue tan importante contar con esta evaluación de impacto humano para la toma de decisiones, como les digo, en el marco de la elaboración de una estrategia de protección social que nos permita generar este piso de protección social para la población más vulnerable. En este caso vemos, de acuerdo a las cifras que pudimos obtener, la pobreza en nuestro país incrementa en alrededor de siete puntos porcentuales justo entre 2019 y 2020. Actualmente hemos logrado una recuperación, nos encontramos como en junio del 2019 hemos vuelto a esas mismas cifras, sin embargo hay que repensar justamente estas causas o estos factores que están agravando más y cuál población se ve más afectada en el caso de una emergencia, ¿no? Y en este caso es la población más vulnerable, la que se encuentra en condiciones de pobreza. Por darles un ejemplo, una de las estrategias que tuvimos que activar fue todo el tema de seguridad alimentaria y también el esquema de cuidado. En este sentido, decirles que se derivaron una serie de estrategias que veíamos importante que se implementen a largo plazo. Esto también es uno de los factores para los cuales nosotros no podemos superar o no podemos enfrentar una crisis debido a la ausencia de esta planificación a largo plazo y una orientación sostenida en el marco de las políticas sociales. Actualmente yo represento a la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, justamente una estrategia que se deriva de la necesidad que vimos en la pandemia. Es una problemática o el problema de desarrollo humano más grave de nuestro país, la desnutrición crónica infantil, que afecta a uno de cada tres niños en el Ecuador, siendo una condición gravísima que definitivamente afecta después y produce círculos intergeneracionales de pobreza. En este sentido es que se formula esta política pública con una visión de largo plazo congregando un esquema de gobernanza que implica una articulación interinstitucional, una articulación vertical con una planificación de política pública multinivel y también la producción de información, la cual es tan necesaria como les mencionaba para la toma de decisiones. Y esta política pública viene a ser una política pública de prevención, entonces ahí vamos a pensar que es tan necesario que podamos formular políticas públicas de prevención en el marco de la gestión de riesgos. Y bueno, decirles que justamente la pobreza, la desigualdad son factores que agravan aún más y que han perjudicado aún más a esta población en concreto al enfrentar una situación de riesgo y tan grave como fue la pandemia. Gracias. Sí, terminaste bastante antes, entonces tenemos tiempito ganado. La misma pregunta, por favor, para Sebastián Vallejo de la Secretaría Nacional de Planificación. Buenas tardes con todos y todas, qué gusto poder compartir este panel y también con directos amigos y grandes maestros que están en esta sala. Recibo un cordial saludo del Secretario Nacional de Planificación, Jairo Merchan. Para él es uno de los temas importantes, el desarrollo de instrumentos que permitan a nosotros convertirnos en facilitadores de la planificación y del desarrollo. En ese sentido, creo que es importante conversar de que estamos en un proceso de actualización de los instrumentos, de las guías para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos locales. Y desde ese marco quisiera un poco enfocar cómo nosotros estamos viendo el tema del fortalecimiento que se requiere a nivel país para poder sobrellevar estas cuestiones que a veces uno tiende a no considerarlas como parte de la construcción del riesgo. Y es justamente que bajo esta premisa que hemos venido conversando, la mayoría de los que estamos acá, todos nos manejamos en una lógica de que la adecuada gestión de riesgos es la gestión del desarrollo. Entonces nosotros tenemos que tomar esa premisa y digamos traducirla para que pueda ser integrada y articulada desde los espacios de gestión que tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo fundamental creo que es trabajar en un tema de capacitación. Hemos llevado un desarrollo muy importante a nivel país en el marco de gestión de información. Se han hecho grandes esfuerzos desde ya extintas entidades, como el que era conocido en su último momento en el Instituto Espacial Ecuatoriano, que era Lex Clearsen, el mismo IGM, proyectos que se desarrollaron para levantar información a detalle de los territorios. Tenemos información cartográfica, ahora hay mucha disponibilidad de información internacional, de satélites, de información para el análisis de riesgo. Pero nos falta traducir esta información desde el mapa hacia la gestión del territorio. Tradicionalmente, hablando en el ámbito de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, se han visto la inclusión de la gestión de riesgos, cómo poner cuál es el mapa de vulnerabilidad en nuestros territorios a través de las capas 1.25.000, 1.50.000, de cada uno de los cantones, pero no se ha profundizado en lo que significan estas capas. A raíz del terremoto del 2016, retomamos un tema, tal vez por emergencia, pero tal vez desde el conocer estos impactos devastadores de los terremotos y volvimos a hablar de la microzonificación sísmica y la necesidad de que la microzonificación sísmica se convierta en un instrumento para la gestión del desarrollo. ¿Hacia dónde estamos permitiendo que crezcan nuestras ciudades? ¿Cuál es la norma de construcción que estamos teniendo nosotros en nuestras ciudades? ¿Estamos considerando o no estamos considerando el suelo sobre el que nos hemos asentado? Entonces, son herramientas que nos han venido llegando, pero que todavía no se traducen dentro de los instrumentos de planificación y gestión del desarrollo. Y en ese sentido, y me parece muy, muy interesante también lo que decía María José, porque la información tiene que ser usada para la toma de decisiones. Los compañeros de la Secretaría de Desnutrición Clónica Infantil están trabajando en un levantamiento articulado para conocer exactamente cómo se implementan sus programas, el acceso que están teniendo estos niños, la cobertura que están teniendo estos niños y cómo mejorar la situación de estos niños en situación de vulnerabilidad. Pero las personas de los gobiernos locales están en disposición de entender esta información que se les va a entregar. En el proceso anterior de ordenamiento territorial, se intentó desde la política pública llevar a los gobiernos locales a reflexionar en temas sectoriales. Se elaboraron cajas de herramientas cuya intención era involucrar estas temáticas y que se tomen en cuenta estas temáticas en la planificación y el desarrollo y ordenamiento territorial. Y para citar las más importantes, digamos, por el nivel de cobertura y justamente lo que nos trae este evento, había una caja de herramientas de gestión de riesgos, una caja de herramientas de gestión de riesgos que incluía, entre otras cosas, un levantamiento de la recurrencia de los eventos que han tenido los diversos niveles de gobierno, o sea, los territorios que han sufrido. Y tenía también un análisis de elementos esenciales, por citar herramientas que a veces para nosotros pueden ser muy elementales, pero para los GATS se vuelven temas bastante complejos. Y lo que hemos visto, y ahí el equipo de Patricia, de Diana y de la gestión de riesgos, esos han hecho un levantamiento de una evaluación de la implementación de estas cajas de herramientas. Y por más caja de herramientas que se ha entregado a los GATS, se observa cómo este análisis de riesgos va diluyéndose desde el diagnóstico hasta la propuesta. Entonces, otra vez nos quedamos en otras herramientas de sacar la foto de la gestión de riesgos, pero no las traducimos en acciones que logren reducir, mitigar o disminuir definitivamente los riesgos, ¿no? Y esas son cosas que estamos viendo que pasan no por el lenguaje técnico que a veces se ha asumido desde las instituciones y desde las agencias, sino realmente del tomador de decisiones, el alcalde o los directores de planificación, o en muchos casos también, tenemos que sincerarnos, el Ecuador es un país donde la mayoría de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial se hace a través de consultorías. Y más allá del ejercicio de las consultorías, está en el cómo los gobiernos locales adoptan lo que le entrega el consultor. El consultor puede tener el mejor equipo del mundo, incluso que los mismos consultores sean oriundos del lugar donde están haciendo el PDOT y traes todas estas técnicas, todo este planteamiento, todo este desarrollo técnico también, que incluso en el periodo anterior no contó con mucha participación ciudadana por las mismas condiciones de pandemia. Entonces, prácticamente fueron instrumentos desarrollados lo más técnicamente posible. Y cuando esto llega al director de planificación, al director de obras públicas, al director de agua potable y saneamiento, y le dicen que tiene que implementar estas medidas, no hay una distancia muy grande que no se, no se logra cumplir. Y ahí es donde seguimos haciendo obras y además tienes la presión política que suele pasarles a los gobiernos locales. Porque la planificación y la gestión de riesgos, digamos, de la reducción, de la mitigación, son, no son obras visibles. O sea, nosotros los técnicos sabemos que te quemas las pestañas, que te quedas tardísimo, que necesitas hacer los datos, pero el ciudadano no está viendo, el ciudadano dice no hay obra. El periodista acucioso dice el alcalde no ha hecho nada. Y entonces ahí es donde empezamos otra vez a cambiar las luces del parque, a cambiar el lado quinado y poner estos letreros grandotes donde dice que el alcalde está haciendo obra y nuestros temas subyacentes que estamos hablando justo de la gestión de riesgos, no se acaban de topar. Entonces creo que el desafío más grande que tenemos, digamos, es en bajar el lenguaje y hacer esta conexión para quienes van a ser los usuarios de nuestra información, los usuarios de nuestras técnicas, de nuestras metodologías, que tengan capacidad de repensarlos y adoptarlos a su propio territorio. Entonces ese es uno de los temas. Y el otro tema tiene que ver con la institucionalidad. Entiendo que en estos días hemos hablado mucho sobre el tema de la ley de riesgos y por qué es importante tener esta institucionalidad. Y eso pasa por la necesidad de fortalecer al sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Y no solo desde la política, sino justamente para que todas estas articulaciones que estoy diciendo que puedas hacer este fortalecimiento de capacidades, tenga un pie a donde anclarse. porque también una de las limitaciones de nuestro sector público es que lo que no está escrito en la norma, nosotros no podemos hacerlo. Entonces deben favorecerse justamente estos temas. Muy bien, gracias. Entonces le doy el paso a Ricardo Mena con la misma pregunta, ¿qué hace falta desde el punto de vista político, institucional o desde el punto de vista personal, también para lograr reducir estos factores subyacentes del riesgo? Gracias, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Cristian, y es un verdadero placer estar aquí participando y compartiendo con ustedes y ver a queridos y viejos amigos, unos no tan viejos como otros, pero muchos queridos amigos que han recorrido mucho territorio en el campo de la gestión de riesgos de desastres a lo largo de las últimas décadas. Yo quisiera empezar diciendo que creo que la gran deuda de las últimas dos décadas que tiene la humanidad es en la falta del abordaje de los temas relacionados con las causas subyacentes del riesgo y que están íntimamente vinculadas con los procesos de desarrollo. Ya lo mencionaron, yo simplemente quiero hacer hincapié en esto. Históricamente, la gestión de riesgo de desastres se fue acercando poco a los temas de desarrollo después de haber pasado un largo periodo de concentración y enfoque en las amenazas en sí mismas, es decir, solamente en el lado izquierdo de la fórmula del riesgo. Y es justamente a raíz de ese inicio de acercamiento con los temas sociales, los temas de desarrollo, que se empieza a considerar el aspecto de la vulnerabilidad de manera un poquito más enfocada y realista, digamos así. En ese sentido, por ejemplo, y aquí hay varios miembros de la red de estudios sociales en gestión de riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, fueron quienes aportaron el marco conceptual y las prácticas que permitían establecer claros vínculos entre la gestión del riesgo y los aspectos de vulnerabilidad, enfocándose en las causas subyacentes del riesgo. Igual pasó con los instrumentos internacionales que han estado promoviendo este tema, que ustedes recordarán, empieza con la del diseño internacional para reducción de desastres naturales, todavía se hablaba de desastres naturales en ese entonces, pasando luego a la estrategia internacional para reducción de desastres, luego el acuerdo de Yokohama, el plan de acción de Yokohama, luego el marco de Hyogo, el marco de acción de Hyogo, que fue en donde se hizo ya explícita mención a los temas de disminuir las causas subyacentes del riesgo. Y el marco de Sendai lo que hizo es tratar de relanzar el tema con más energía y vigor, digamos así, porque los resultados de lo que logró el marco de acción de Hyogo fueron muy pobres en términos de la gestión del riesgo y puntualmente del manejo de los factores subyacentes, en otras palabras también las principales vulnerabilidades. Entonces, ese lado de la fórmula del riesgo, de los componentes del riesgo, la vulnerabilidad ha sido la que menos explotada ha sido y eso podemos ver todavía hoy en día, por ejemplo, en mi antigua institución para la cual yo trabajaba, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, hemos venido apoyando a muchos países en tratar de cumplir con el área prioritaria de acción número uno del marco de Sendai, que es comprender mejor el riesgo de desastres. Y hemos desarrollado una gran plataforma global de evaluación de riesgos y algunos instrumentos, por ejemplo, se está aplicando en Costa Rica y en algunos otros países. Y el primer paso es tratar de recopilar qué información existe en el país con respecto al riesgo en general. No solamente, repito, del punto de vista de la amenaza, viendo los diferentes potenciales eventos que podrían generar desastres geológicos, hidrometeorológicos, océanos atmosféricos, etcétera, etcétera. Tratando de no olvidarnos tampoco de algo que incluyó el marco de Sendai, que son las amenazas y riesgos de origen natural, no sólo natural, sino también las de origen biológico, medioambiental y tecnológico, que son otra gran deuda que tenemos todavía pendiente, diría yo. Y entonces, cuando llevamos a cabo ese ejercicio, encontramos que existe una desproporcionada cantidad de información sobre la amenaza, algo sobre la exposición, pero muy poco sobre la vulnerabilidad. De ahí, simplemente, eso corrobora el hecho de que tenemos una deuda muy importante con este tema. Ahora, esta confluencia del tema de gestión de riesgos y el tema del desarrollo sostenible, ha ido también progresando, digamos, lentamente, pero ha ido progresando. Ya el marco de Sendai estableció un aspecto que fue fundamental y que es uno de los temas que celebramos mucho, todos quienes hacemos parte de este mundo de la gestión de riesgos de desastres, que fue el hecho de que ya las metas globales del marco de Sendai fueron atadas a ciertas metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Por primera vez, fue el primer instrumento internacional de gestión de riesgos de desastres que establecía ya una vinculación directa. Y hay varios objetivos y metas que están vinculados. Lamentablemente no se logró hacer algo transversal y completo para establecer las vinculaciones con todos los ODS, como debería haber sido el caso. Pero por lo menos se logró hacerlo con los ODS 1, 11 y 13. Eliminación de la pobreza, el tema de ciudades sostenibles y no me acuerdo qué más, y el del cambio climático. Entonces, hay avances, pero esos avances definitivamente van a una velocidad demasiado lenta si es que la comparamos con la velocidad a la que el problema avanza. Así es que ese sería una primera reflexión de mi parte. Y déjenme ver las notas que estaba tomando mientras conversábamos para poder seguir la pauta. Ahora tengo que enseñarle mi cara porque ya estoy modernizado con el tema de la reconocimiento facial. Pero, obviamente, también hemos visto cómo el tema de la vulnerabilidad es un tema un poco elusivo. La vulnerabilidad no es fija para todas las amenazas, punto uno, y tampoco es fija en el tiempo. Va mudando conforme el contexto cambia y las condiciones también se van diferenciando. Y este es un tema que también hemos tratado de promover, esta idea y este concepto de que vivimos en una época de mucha incertidumbre y tenemos que estar conscientes de que el riesgo en general es un aspecto dinámico y sistémico. En los últimos, en las últimas dos publicaciones del informe global sobre el estado del riesgo de desastres en el mundo, hemos enfocado mucho y hemos puesto mucha atención en el aspecto justamente del riesgo como algo de naturaleza sistémica. Y hemos visto ahora, lamentablemente, digo yo lamentablemente, pero ventajosamente también, los fenómenos que hemos estado viviendo en estos últimos tres, cuatro, cinco años, han dejado claramente reflejado que la naturaleza del riesgo efectivamente no puede ser compartamentalizada o analizada desde el punto de vista de una amenaza específica solamente, sino que tiene que ser vista de una manera holística en el conjunto de potenciales amenazas y vinculadas obviamente con esta vulnerabilidad de la que estamos hablando, de los factores subyacentes. La pandemia fue la primera, nosotros le hemos referido como el ejemplo de un libro de texto de el riesgo sistémico y vimos como un virus que empezó en algún lugar en el Asia, se multiplicó y afectó básicamente todas las actividades que los seres humanos llevan a cabo en el mundo entero. Entonces, ¿qué tenía que ver el Ecuador con algo que empezaba en la China? Que es un poco lo que está pasando también ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que podemos decir, ¿qué tiene que ver un país pobre del África con el evento que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, en donde están viendo ahora un problema en las cadenas de suministro de alimentos básicos, que están generando un decaimiento de las tasas de nutrición en vastas poblaciones, no solamente en África, sino en varios otros continentes. Igual podríamos decir del impacto que esto ha tenido en la propagación de los altos índices de inflación que estamos viviendo hoy en día, de los costos de la energía. Y otro tema del cual no se habla mucho, pero ahora que justamente se está desarrollando la COP 27 en Sharma and el tema de cómo el conflicto en Ucrania va a retrasar los objetivos de descarbonización y de disminución de la huella de carbono que varios países, sobre todo europeos, tenían fijadas como metas para el año 2030. Obviamente, cuando tienes que cambiar la matriz energética y te encuentras contra la espada y la pared, no teniendo acceso al gas ruso y con los altos costos del petróleo y demás combustibles, teniendo que echar por la borda las ideas de modificar la matriz energética para uso de energía más ambientalmente amigable, tener que regresar inclusive en algunos casos al carbón, que es el peor de los combustibles fósiles para temas de cambio climático. Entonces tenemos que estar conscientes que este hecho del riesgo, así como también el de la vulnerabilidad, son altamente dinámicos y pueden estar interconectados de forma sistémica y pueden causar combinaciones inesperadas que de nuevo remarcan el hecho de nosotros estar viviendo en una sociedad de la incertidumbre. Y ahí obviamente la gestión de riesgo es fundamental, pero tiene que ser de nuevo enmarcada en este nuevo enfoque de tal manera que permita identificar cuáles son realmente las prioridades que deben abordarse y los estados siempre tienen que priorizar porque nunca hay recursos para hacer todo lo que se quisiera. Y en ese ejercicio de definir qué es lo que debe priorizarse, obviamente los factores subyacentes del riesgo deben ser uno de ellos, pero deben ser vistos de nuevo de manera bastante holística e integral. Pero no sé, yo creo que ya complicó el tiempo, entonces sí, perdón, perdón, me extendí un poco, pero este tema es apasionante. Buenas tardes con todos, igual quiero agradecer por la invitación a este evento. Bueno, como ya lo han mencionado mis compañeros de panel, creo que la generación de información es de vital importancia. No se puede empezar un plan, programa o proyecto si no construimos una línea base que nos permita conocer dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Pero no toda la información que se genera es estadística, no toda la información al momento es de calidad. Detrás de una cifra, detrás de un dato, hay todo un proceso, toda una serie de pasos que nos lleva al final del dato y que nos garantiza que esa información es estadística. Entonces yo creo que si bien hay información al momento, lo que hace falta es consolidar, es ordenar esa información para que se pueda generar de manera técnica y nos organicemos todos para ver qué tipo de información podemos aportar. Si bien es cierto, las instituciones al momento generan información, pero no sabemos si esta información es de manera continua, es periódica, cómo se la levantó. Entonces necesitamos poner énfasis y mirar nuevamente a la generación de estadísticas de riesgo. Las estadísticas de riesgo tienen un comportamiento similar a las estadísticas ambientales porque prácticamente son nuevas si nosotros las comparamos, por ejemplo, con las estadísticas sociales o con las estadísticas económicas que tienen una serie histórica de aproximadamente 40 años. Aquí vemos que en todo este tiempo ellos ya tienen metodologías, tienen indicadores, saben cómo levantar la información. Incluso hay operaciones estadísticas exclusivas, especiales para reportar estos datos. Por ejemplo, los censos, las encuestas y los registros administrativos. Pero en este tipo de estadísticas hace falta que nosotros pongamos interés, que haya voluntad política para que se le manten de manera permanente. Y tal vez esto no se ha hecho porque no ha existido una conciencia de la importancia de levantar este tipo de estadísticas. Obviamente esta conciencia debe darse desde las escuelas, desde los niños, para que ellos aprendan desde temprana edad cómo cuidar el ambiente, para que ellos entiendan qué es el riesgo, cómo enfrentarlo, qué condiciones hay a su alrededor, para que ellos puedan entender la información que en un futuro se va a ir presentando. Y vemos que cuando estos niños crecen, llegan a ser profesionales o no, y ocupan diferentes cargos, así como nosotros en varias instituciones, también pueden llegar a ser concejales, asambleístas, alcaldes. Y si ellos ya tuvieran ese conocimiento de la importancia de generar este tipo de estadísticas, bueno, no habría tantos vacíos de información, tanta necesidad de solicitar que se haga, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo antes, la ley de riesgos, que todos de alguna manera sentimos la necesidad que haya esa ley. Desde el punto de vista estadístico también nosotros apoyamos que se genere esta ley, porque de esta manera, de alguna manera, ordenaría, ordenaría quién debe levantar la información, la periodicidad, cómo debe hacerlo. Sabemos que los censos y las encuestas son muy costosos, ¿no es cierto? Pero ahora también estamos regresando a ver a lo que es el aprovechamiento de los registros administrativos con fines estadísticos. Puede haber muchos registros, pero no necesariamente estos registros son de calidad. Entonces, lo que debemos hacer, lo que hace falta, es bueno, crear un poco las metodologías necesarias para fortalecer los registros en territorio. Por ejemplo, los municipios, ellos de su quehacer diario, estamos seguros que levantan mucha información, tienen mucha información, pero lamentablemente está discontinuada, desordenada, está dispersa. Entonces, lo que debemos fomentar es ayudar para que ellos sepan cómo ordenar estos registros y que en un futuro se vuelvan con potencial estadístico. De esta manera, también a futuro disminuiríamos la carga de las preguntas que van en un censo, que van en una encuesta, porque sabemos y somos conscientes que cada pregunta adicional significa un valor, es un precio, es un costo, implica movilizar muchos recursos, mucha gente. Entonces, es ahí donde nosotros también debemos poner nuestros ojos. En generar información con calidad. Para esto podemos apoyarnos en lo que hace el INEC, utilizar el modelo de producción estadística y también el código de buenas prácticas estadísticas, que eso me garantiza que también la información se levante de manera transparente, que no sea una metodología, no sé, inventada sin una evidencia, sin que sea técnica. Entonces, nosotros debemos caminar hacia garantizar que la información sea levantada de manera técnica, de manera ordenada, y que todas las instituciones nos podamos organizar, tengamos la voluntad para decir, ok, yo puedo generar la información en este tema, en este aspecto, y así, de esa manera, nosotros podemos ir ordenando la información que se necesita para medir estos factores subyacentes del riesgo. Que si bien es cierto, algunos ya, ya, ya al momento ya existen, ya se han levantado, pero es necesario que esto se vayan poco a poco ordenando de alguna manera para tener un diagnóstico de cómo estamos y en el tiempo ir midiendo si estos han disminuido o no. Eso sería. Gracias. Gracias, Jenny. Y solamente porque tal vez salió perjudicada María José, perdón si no me hice entender, pero dice que quiere acotar algo, entonces adelante, por favor. Gracias, Yanita. Bueno, solamente contarles un poquito más a detalle cómo fue este proceso en el cual nosotros hicimos una evaluación post desastre de la pandemia, específicamente en el aspecto del impacto humano. Comentarles que en ese momento, como todos los estados, me imagino, estábamos totalmente volcados a la emergencia. Gracias al apoyo de Naciones Unidas, es que nos detuvimos un ratito a pensar cuáles son las mejores estrategias que deberíamos implementar, porque no era solamente hacer una evaluación, sino justamente el que podamos tener un sustento para la toma de decisiones, y en este caso era imperante que desarrollemos una estrategia de protección social urgente. Solo por comentarles que en ese momento yo estaba coordinando las instituciones del gabinete del sector social, y pasó algo muy particular que para mí fue un punto de partida también para lo que ahora es el desarrollo de un sistema de seguimiento nominal que quisiera comentarles más adelante. Pero hasta ese momento era imposible que crucemos bases de datos, era una cosa impensable. El acceso a la información, cada institución la manejaba, una serie de limitaciones para poder compartir información. Dado el estado de emergencia, pudimos hacer toda esta recolección de información para poder tomar decisiones. Y bueno, de ahí sacamos conclusiones que eran muy necesarias y justamente que nos dieron una luz para la definición de la política pública, como les acabo de mencionar. Solo quisiera mencionar algunos de los hallazgos que tuvimos en algunos sectores y particularmente en el caso del sector salud, 19 millones de atenciones dejaron de brindarse, muchas de ellas concentradas en lo que era prevención y promoción de la salud, lo cual afectaba gravemente condiciones previas de vulnerabilidad, como les había comentado en este caso, el tema de desnutrición infantil, prevención del embarazo en niñas y adolescentes, el tema de vacunación se vio fuertemente afectado, incluso nos quedamos sin stock de vacunas debido a que no se pudo planificar adecuadamente la compra y también el stock que teníamos a nivel internacional. Tuvimos problemas gravísimos también en el tema de empleo, ¿no? Medio millón de empleos perdidos y también incrementó la población económicamente inactiva. Y también nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes están afectando más dentro de este grupo vulnerable? ¿A quiénes les está golpeando más la pandemia? Y efectivamente, si no hacemos un análisis de estas particularidades de la vulnerabilidad, como es un análisis de género, etnia, la condición de discapacidad de la persona, no podemos visualizar cuáles son las necesidades que como Estado debemos suplir. Y en este caso, evidentemente, las mujeres fueron las más afectadas en el tema de desempleo, subempleo. Incremente el cuidado no remunerado en alrededor de 15 horas semanales, lo cual ustedes conocen que todo lo que concierne al cuidado actualmente por la cultura en la cual nos desenvolvemos recae sobre la mujer. Tuvimos también datos de 2.3 millones de personas en inseguridad alimentaria dado el incremento de la pobreza por ingresos, que es básicamente el recurso que las familias tienen para poder acceder a una alimentación adecuada. Uno de cada tres hogares en el área rural estaba en inseguridad alimentaria. En este sentido, tuvimos las cifras que nos permitieron activar una estrategia de protección social, que de hecho, ese es el fin último, ¿no?, del implementar evaluaciones, del poder tomar conciencia sobre las situaciones de riesgo que tenemos y también activar políticas de prevención. En este sentido, también me parece importante recalcar que sí vimos una ausencia de políticas de largo plazo, hay una falta de coordinación multinivel, no hay presupuestos de emergencia, que me parece también que es importante que lo podamos visualizar, incluso en la discusión de una ley en el marco de lo que es un sistema integral de riesgos, el tema de presupuestos, sostenibilidad presupuestaria, la capacitación a la ciudadanía es fundamental, la regulación en el marco normativo, y también el pensar, ¿no?, que tenemos nosotros una cultura reactiva, casi siempre, yo creo que culturalmente somos así los países latinoamericanos versus todo lo que tiene que ver con prevención. Y, bueno, solamente por comentarles ya específicamente en el caso de la desnutrición crónica infantil, la política pública, mirando todas estas necesidades, ha sido estructurada, pensada, justamente en el tema de producción de información como uno de los pilares que requerimos para poder tomar decisiones. Se levanta una encuesta nacional de desnutrición infantil, de la cual tendremos datos a fines de noviembre, y también se publicará el sistema de seguimiento nominal, que como les decía, históricamente estamos logrando consolidar bases de registro civil, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto es importante considerarlo, ya que el sistema de salud, a pesar de ser un solo sistema, no existe un mecanismo de intercambio de información, es decir, mi historia clínica en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no la conoce el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ahora hemos desarrollado este esquema y este sistema, que vamos a empezar justamente en la política de primera infancia, pero lo que pretendemos es que esto pueda seguirse ampliando a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, y asimismo, algo importante que quisiera recalcar es la eficiencia en el gasto, la eficiencia en el uso del presupuesto, para ello es que estamos desarrollando también un esquema de presupuesto por resultados, para que podamos identificar toda esta cadena de procesos o de insumos, productos, hasta llegar al prestador final en el marco de la entrega de un bien y servicio. Eso es cuánto puedo agregar a lo que ya les comenté anteriormente y gustosa de responder cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, María José, y la importancia de efectivamente conversar, ¿no?, sobre la desnutrición crónica infantil y cómo ésta puede ir exacerbando algunos factores subyacentes del riesgo y los futuros escenarios que podríamos tener en el caso de no tomar políticas y acciones pertinentes en estos momentos. Solamente tal vez damos el paso a las preguntas del público. Comenzaríamos entonces con Daniel. No sé, igual si en redes tenemos alguna pregunta en el chat y si no pasaremos con Daniel. Igual dos reflexiones, también trato de ser puntual y rápido. El primero es que si hay algo dinámico dentro de todo lo que estamos hablando es del riesgo. Finalmente tenemos una dinámica por la vulnerabilidad, por la amenaza, etcétera. El problema son los tiempos. Algunos tiempos, como lo mencionaste, Ricardo, son demasiado cortos frente a la evolución de un evento y cambian tanto. Esto te lleva a pensar o nos lleva a pensar que tenemos una situación crítica que también se vuelve subyacente, que vuelve a ser, analizamos riesgos estáticos con elementos dinámicos. Y resulta que cuando ya sabemos qué nos va a pasar con el riesgo que analizamos con los datos, ya nos cambió todo. Entonces, ahí se vuelve algo crítico y va mi segunda reflexión. La segunda reflexión es, el riesgo tiene una propiedad biológica, lo voy a decir así, de autoalimentarse, se autofagocita. Cuando el riesgo no se gestiona, queda un riesgo residual que alimenta al nuevo riesgo. Y lo vuelve, y eso se ve muy claro en ciudades, ¿no? No se gestiona el riesgo, vuelve a alimentar, el riesgo crece, no se gestiona, crece más, crece más, sin contar todo el resto de elementos que alimentan esta auto fagocitosis sería, ¿no? Y ahí nace esta reflexión. El riesgo residual que no se gestiona se convierte en un elemento subyacente. Llega a convertirse en un elemento subyacente de base, porque si ese riesgo residual que no ha sido gestionado, alimenta la base para futuros riesgos. Entonces, solo esa era la reflexión en donde, no sé, vale la pena pasar del estático un poco más a lo dinámico y este tema de la retroalimentación del riesgo y riesgo residual. Gracias. Sí, yo solo quería comentar que en el proceso de formación de la ley, una de las cosas que, sobre las cuales hemos tomado decisión, es de incorporar, digamos, dentro de la ley, aquellas cosas que existían y que se consideran buenas prácticas, para evitar que esas buenas prácticas queden en el ámbito discrecional y se, de alguna manera, se institucionalicen, en el mejor sentido de la palabra, hablo de institucionalizar, de convertir eso en prácticas regulares, ¿sí? Entonces, este, respecto a lo que menciona Majito, este, fue sumamente importante, por ejemplo, la experiencia en el contexto de pandemia, porque, a partir de la evaluación que se hizo, de los efectos y los impactos, se identificaron, como ella ha mencionado, las brechas y las necesidades, y con base en eso, se definió una estrategia de recuperación, en marco de un montón de limitaciones, pero, y una de las decisiones que se tomó fue una estrategia de protección social, y, este, estudios que se realizaron, evidenciaron cómo, haber, digamos, hecho eso, y haber tomado esas decisiones públicas, contribuyeron significativamente a reducir los efectos y los impactos de la pandemia, en aquellos grupos sobre los cuales la estrategia de protección funcionó, entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se ha planteado en el contexto de formación de la ley, es que eso que se considera una buena práctica, sea parte, digamos, de lo que la norma establece, que las estrategias de protección social deben, por ejemplo, ser, este, instrumentos para la reducción del riesgo de desastres, y así puedo mencionar, por ejemplo, también, dos cosas más que se han incorporado, una tiene que ver con un proceso que llevó adelante, llevaron adelante, este, las universidades y escuelas politécnicas del país, para trabajar junto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para trabajar una agenda de investigación en temas de, o para la reducción del riesgo de desastres, eso, digamos, también ha sido incorporado en el proceso de formación de la ley, porque debe quedar, digamos, este, la posibilidad de que esa práctica que se considera buena, se institucionalice a través de una ley, y finalmente, solo un elemento adicional, o una, algo, otro ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, que también en el gobierno anterior, se trabajó en una estrategia para, este, financiar, la reducción del riesgo de desastres, una estrategia de financiamiento, solo trabajó el Ministerio de Finanzas de la época con apoyo de Banco Mundial, eso también se considera una buena práctica, es decir, cómo pensamos el tema de, cómo vamos a financiar la reducción de los riesgos en este país, y eso también, digamos, se ha incorporado dentro de la ley, como un instrumento para la reducción del riesgo, entonces me parece interesante cómo, a partir de la propia práctica, sí, este, podemos identificar buenas prácticas, y en vez de dejar que eso se quede ahí, y que se mantenga su nivel discrecional, si lo hago, no lo hago, dependiendo del, del decisor o de la decisora política, eso sea parte de un marco normativo, este, en este caso. Sí, una, en un mundo del tema de riesgo, donde, bueno, varios nuevos temas se han introducido, riesgo sistémico, etcétera, y uno es el concepto de multiamenaza, la necesidad de análisis, que trasciende una amenaza particular, que no es nuevo, no es nuevo, es viejo, es curioso como el presente, rescata la historia de un tema, de temas olvidados, y COVID reveló lo que supimos antes, y nadie quiso tomar en cuenta, pero bueno, la multiamenaza está ahí. Otro tema que, no sé si es muy prevaleciente, pero acabas de terminar una investigación, en tres ciudades de América Latina, como parte de un proyecto de la Universidad de Londres, que se llamaba Knowledge in Action for Urban Equality, conocimiento en acción para la igualdad urbana, y una de nuestras hipótesis era, no importa el tipo de amenaza, son los mismos que siempre sufren, no importa que es crisis financiera, un terremoto, o COVID, son los mismos, y de hecho nuestros análisis en Barranquilla, San José y Lima, mostraron una coincidencia temporal, espacial y social, ¿no? Entonces, yo me pregunto si, frente a una amenaza particular, si la idea de protección social es distinta, tiene componentes distintos, o hay cosas que son cualitativamente distintas, similares, pero cuantitativamente distintas, y el otro era el Catch-22, que es, si usamos dos interpretaciones de protección social, uno más amplio, que sería antes de que ocurra un evento, pero que por no darse, repercute en riesgo cotidiano, que es falta de empleo, falta de ingresos, falta de etcétera, y ese mismo, falta de protección social anterior, implica la necesidad de protección social ex post, que es donde el tema más se concentra, desafortunadamente, inclusivo o no inclusivo, ¿no? entonces nada más, el Catch-22, de que una condición de ausencia antes, crea una condición ex post, que retroalimenta la condición anterior, entonces un círculo vicioso, que salimos, y seguimos invirtiendo 95, y cinco en respuesta y reconstrucción, y cinco en lo otro. Gracias por las muy buenas preguntas y aportes, hay un tema que yo creo que vale la pena subrayar, y es este tema del cortoplacismo versus el largoplacismo, en el abordaje de la gestión del riesgo también, y eso está íntimamente vinculado con lo que decía Daniel, el riesgo no gestionado se convierte en un amplificador de riesgo, y eso es exactamente lo que dice el objetivo del marco de Sendai, dice evitar la creación de nuevo y reducir el existente, tenemos una deuda con el existente, pero tenemos creo una deuda más grande con el prevenir la creación del nuevo, y eso creo que es yo un poco el problema que aludía Daniel, visto desde la perspectiva del marco de Sendai, y es cómo hacer que el desarrollo sostenible sea realizado desde la óptica, o no, no solamente, incluyendo la óptica de la gestión del riesgo, porque es verdad, de nuevo en el tema de priorización y escasez de recursos, reducir el riesgo existente, es realmente una tarea cuesta arriba para los gobiernos, más aún si prevalecen los intereses cortoplacistas, que son los que proveen el rédito electoral, que son los que las autoridades públicamente elegidas buscan, entonces como decíamos, me acuerdo un alcalde amigo de Venezuela, me decía que cuando él asumió la alcaldía de Chacao, decidió hacer una revisión y mejora del sistema de drenaje de aguas pluviales en la zona cerca de la montaña El Ávila, y que cuando él empezó a promover ese proyecto, uno de sus grandes maestros políticos, le decía, pero no seas bruto, no entierres las inversiones, porque eso no te va a dar ningún rédito político, y es un poco eso, es una pugna y es una fricción entre los intereses políticos cortoplacistas, y un tema que definitivamente requiere de una visión largoplacista, yo en la plataforma global en Bali, ahí estuvimos también con Cristian, me impresionó muy favorablemente lo que está haciendo Indonesia, Indonesia tiene un plan de gestión de riesgo muy amplio, que va de aquí a 30 años, y es esa visión largoplacista que quieren dar a la gestión de riesgo, porque no hay otra forma de lograr los, digamos, avances concretos en la materia, así es que ese yo creo que es un reto muy, muy, muy importante que tenemos. Muchas gracias, yo creo que cada uno de ustedes da, si bien es cierto, ha problematizado, cuáles son estas condiciones subyacentes del riesgo, pero muchas gracias, porque cada uno de ustedes ha dado bastantes insumos y aportes para saber qué es lo que falta en el país para poder avanzar hacia la gestión de riesgos subyacentes, y no sé si le doy un último comentario, tal vez a Sebastián que quiera aportar en algo más, para ya luego dar el cierre por parte de Nuri. Entonces tenemos dos comentarios adicionales. ¿Tenemos público? ¿Necesitas el micrófono? Pues, los comentarios del representante del Banco Mundial. No, eso de la cuesta arriba de lo correctivo, y que hay que poner en lo prospectivo, no cuesta nada más que disciplina, básicamente. Pero es interesante, y aquí voy a referir a, cuando comencé a reflexionar esa tecnología, en 98, de hecho, cuando primero escribí sobre correctivo, prospectivo, etc., yo hablaba de correctivo, conservador, y correctivo, que era el progresivo, que quería ser, una cosa que replica un poco lo que el Banco Mundial habló, de triple dividend, si tú buscas vender lo correctivo solamente sobre protección contra eventos naturales, no lo va a vender. Pero si lo vendes en un marco más de evolución, desarrollo, oportunidad, entonces un deacon puede satisfacer la necesidad de proteger una comunidad, proveer agua, y si pones una línea puedes tener bicicletas que circulan encima del dique, entonces tenés un triple dividendo, porque vender lo correctivo es casi imposible, y más en condiciones de crisis. Bueno, ya jubilé, me jubilé. Sí, una apreciación chiquitita, y es que creo que lo que hace falta, y el desafío más grande para justamente trabajar en estos cambios, de escenario tan dinámicos, es fortalecer los sistemas de soporte, porque nuestras ciudades todavía no tienen resueltos temas de agua potable, de alcantarillado, de urbanización, y sobre esas ciudades a veces queremos botarle vocaciones de buenas prácticas también, que a veces uno ve y queremos ser Curitiba, y queremos ser Medellín, y queremos ser ciudades culturales como Barcelona, y todavía nuestra población vive en asentamientos humanos informales, no tenemos una correcta gestión de residuos, no tenemos servicios básicos, y eso también incide en los otros problemas, justamente en el tema de desnutrición crónica infantil. Si nosotros no resolvemos esta base del sistema de soporte, luego, ¿cómo vamos a poder incidir en el resto de elementos? Para llegar a estas obras magníficas donde puedes juntar gestión de riesgos, provisión de servicios, espacio público, primero tienes que resolver estos temas de soporte, y que son los que no los hemos podido lograr. Yo creo que por ahí es el camino, y de ahí deberíamos hacer más énfasis para la gestión local. Ya para terminar, si María José nos quisiera dar unas palabras de cierre, presiono a Jenny. Gracias, Yanita. Quiero compartir con ustedes algunos datos que genera el INEC, relacionados a la parte ambiental y de cambio climático. He sintetizado un poco los que hemos considerado más importantes, que se pueden relacionar con todo este tema que estamos abordando. No sé si sabían ustedes que una persona en el Ecuador genera al día 0,83 kilogramos, que del total de los residuos recolectados, el 85,6% se recolecta de manera no diferenciada. Es decir, que no hay una política desde el hogar, que por más que nosotros clasifiquemos los residuos, viene el recolector y pues todo lo mezcla y se lleva. En el tema del agua, el 50,7% de municipios cuentan con alcantarillado diferenciado. Es decir, tienen un alcantarillado sanitario y publicado, pero todavía un 3,2% de municipios no cuentan con este alcantarillado. Es decir, siete municipios a nivel nacional. Del total de agua distribuida a nivel nacional, el 22,4% ingresa a las plantas de tratamiento de agua residual del total. En el 2020, el 44,9% de las plantas de tratamiento de agua residual dispusieron el agua tratada en los ríos, mientras que el 33,7% lo descargó en quebradas. No obstante, el agua que no se trata, el 56,7% va directo a los ríos. Ahora vamos a hablar de información que nosotros levantamos en los GAD provinciales. De las provincias que más recursos destinan para proyectos de cambio climático, en los tres primeros lugares tenemos, Inbabura, Azuay y Manaví. Igualmente, de las provincias que destinan proyectos a proyectos de drenaje, tenemos Guayas, Sucumbíos, Morona, Santiago y Orellana. También nosotros producimos la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, que levanta información de los principales cultivos en el país. Antes no teníamos esta variable desagregada por sexo, hombre-mujer, y se ha incrementado el sexo del productor, hombre-mujer. Entonces, esto tenemos los siguientes datos. Hombres tenemos el 72,7% y mujeres corresponden al 27,27%. También desagregamos esto por la instrucción formal de las personas productoras y tenemos que a nivel de primaria son el 55,62%. La secundaria el 18,04%, ninguno 14,20%, superior 11,06% y posgrado 1%. También tenemos un dato de ganadería en el sector agropecuario. En este sector predomina el ganado vacuno con un total de 4,0,7 millones de cabezas a nivel nacional, seguido por el ganado porcino con 1,0 millones de cabezas. Ustedes saben que tener este sector agropecuario, el ganado genera una proporción de gases de efecto invernadero al ambiente. También no sé si ustedes sabían datos del uso de fertilizantes químicos. Entonces tenemos que los principales productos con intensidad de uso de fertilizantes en cultivos permanentes tenemos al banano, a la piña, el tomate de árbol, la palma africana, la caña de azúcar. Y el mismo dato de la intensidad de uso de fertilizantes en cultivos transitorios, tenemos a la papa, el brócoli, el tomate riñón, el maíz duro, el arroz y el maíz suave. También nosotros generamos datos a nivel de empresas. No sé si sabían que del conjunto grande de investigación que nosotros realizamos, es decir, empresas grandes y medianas, el 64.5% de empresas generan desechos especiales, siendo los neumáticos usados el mayor desecho que se genera. Ahora vamos a los desechos peligrosos. En el 2020, en el conjunto de grandes y medianas empresas, el 90% generaron desechos peligrosos. Ya, solo el último dato, siendo el desecho que más se genera, lodos de tratamiento de aguas residuales que contienen materiales peligrosos. Entonces, si ven, hay una amplia cantidad de datos que nosotros podemos utilizar. Gracias. Muchas gracias más bien. Eso refleja la importancia de considerar efectivamente el riesgo basado en información y la toma de decisiones basada en información de riesgos. Entonces, gracias más bien a los panelistas del día de hoy. No sé si le paso la palabra a Nuri para que... Ya. Gracias, Diana, por asumir el reto de moderar de último momento. En el momento, tuvimos varias bajas por enfermedad en este panel. Joaquín Toro no pudo acompañarnos porque llegó ayer y está un poco indispuesto el día de hoy. Y Alejandra Peña también está con una fuerte tos y ha pedido disculparse para moderar el panel. Por eso, Diana asumió el reto de este panel. Y agradecer a Ricardo, que fue capturado en el último segundo, en medio de una llegada a Quito, para acompañarnos en el panel. Ahora voy a pedirle a Andrea como parte del IAN y a Alonso como parte de la red para cerrar y que nos sentemos aquí para poder estar en contacto con nuestros seguidores por las redes. Cristian también, por favor, claro, del servicio. Bueno, yo voy a intentar hacer un brevísimo, una brevísima síntesis de lo que ha sido como este segundo día. Y luego voy a pasar a Andrea como y Alonso un poco comentar los siguientes pasos para que Cristian pueda hacer el cierre final. Hoy hemos tenido sesiones muy interesantes. Comenzamos con Jairo y Jairo, claro, nos hizo como un poco, Jairo y Andrea López comentaron sobre el marco de Sendai y las dificultades de su implementación en diferentes ámbitos. Resaltar quizás este tema de las dificultades de ver esta gobernanza un poco limitada, todavía inestable, y estos limitados análisis que pueden ocurrir. Andrea nos mostró las metas en la región andina. Y vimos que Colombia se vende muy bien con las metas todas cumplidas o con un avance bastante muy bueno. Y vimos que todavía tenemos muchos retos alrededor de esto. Algunas metas también fueron, tuvieron críticas. Alan criticó algunas de esas metas, por ejemplo, el tema de inversión para la prevención de riesgos, porque realmente la inversión es para el desarrollo y es mucho más amplia. Y en algunos casos vimos que las metas en Ecuador puede ser más o un problema de coordinación interna, no tanto porque la meta no existe data, sino porque quizás todavía no estamos articulados. Algo que nos decía en el último, en el último momento nos decía Jenny. Jenny nos quiere organizar a todos para tener una buena estadística con esa cantidad de datos que producimos a nivel de los ministerios. Luego tuvimos el panel en donde estuvo Fernando Ramírez, Ángel y Cristian. Nos hablaron también sobre las temáticas de gobernanza. Y para Cristian los desafíos, por supuesto, está el tema de tener una normativa, una ley, el tema de tener un Estado que pueda tener un sistema de alerta temprana que sea multiamenaza, y una serie de desafíos alrededor de brechas normativas. Y por supuesto mejorar lo que decía los reportes a nivel de metas. Y luego llegamos con Fernando Ramírez, que nos dijo que la historia primero no es lineal y tenemos que entender que vamos aprendiendo poco a poco y tenemos altos y bajos. Y que lo técnico es necesario, pero no basta. Las leyes son necesarias, pero no basta. Y que finalmente uno de los temas más importantes es entender el proceso social en el cual se apoya la gestión de riesgos. Y ese proceso social nos aterriza sobre una práctica política que viene desde territorio y que viene sobre todo desde los territorios y los gobiernos locales en donde se enfrentan los problemas en el diario vivir. Y quisiera conectar con algo que dijo Sebastián en el último momento. Sebastián nos decía, los municipios están acostumbrados a hacer obras como un mecanismo de ganar votos y eso significa arreglar las luminarias, embellecer el parque, obras de embellecimiento a pesar de que digamos tengamos problemas más graves que tal vez deben resolverse para reducir el riesgo. Entonces esos procesos sociales y esa práctica política son las que están marcando y así nos dijo Fernando Ramírez en la mañana. Vimos muchos otros temas con Ángel. Luego tuvimos en este panel la ley. Sí, luego pasamos al tema de la ley. En el tema de la ley, Ángel Chávez nos habló sobre el SINAGER y también nos habló, por supuesto, Patricia Núñez nos hizo este recuento de toda la temática. Y aquí sacamos algunos puntos importantes, pero también contradictorios alrededor de cómo tenemos un proceso en marcha. Y creo que Carolina fue clara en decir que es una oportunidad, es el último país en América del Sur que está concibiendo una ley porque todos los otros países tienen un proceso de leyes, algunas muy antiguas como el caso de México que vimos con Raimundo que desde el año 87 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil y a partir de este ha habido una evolución sobre esa ley, pero ya hay una práctica de la ley. Y tenemos unos desafíos tremendos con una ley nueva en Ecuador porque tenemos que conjugar la evolución de pensamiento que no va, que no está asimilada a nivel de la sociedad. Hay algunas temáticas que pueden ir a un nivel mucho más rápido y mucho más ágil, una serie de expertos que siguen trabajando con AINCO en los temas y que siguen desarrollando con más complejidad con más complejidad los temas, pero quizás esa complejidad no es la que la sociedad todavía está dispuesta a comprender y puede ser muy difícil también, digamos, aplicarla y ponerla en la ley. Tenemos que hacer una ley posible, una ley que no sea perfecta, nos decía ya alguien en los panelistas y creo que ese es el reto sobre el cual estamos trabajando. Y finalmente tuvimos el panel de hoy en la tarde, en donde hemos hablado largamente sobre los factores subyacentes. Hemos contado con Ricardo Mena, con Sebastián, María José y Jenny. Y Jenny nos ha puesto consolidar, ordenar, continuar periódicamente y nos ha puesto bien en orden con las cosas estadísticas. Creo que es bien importante y María José también nos habla también de alguna manera de la evidencia que el impacto humano mostró en el año 2020 de la COVID-19 y cómo esta fue clave para tomar algunas decisiones, algunas decisiones de protección social que sin duda, aunque no fueron suficientes, fueron importantes. Pero también nos dijo que de qué manera logramos educar sobre la base de evidencia, de tomar decisiones sobre la evidencia. Hay países bastante avanzados que son casi fanáticos de las estadísticas como Francia, en donde casi casi cada día hay una información estadística a nivel de periódicos y eso va generando como una cultura también de manejar datos y esos datos y esas evidencias ayudan a que la sociedad como tal se enfoque con esos datos. Creo que más o menos por efecto del tiempo voy a cerrar por ahí. Los riesgos no gestionados están a la luz del día en todas nuestras realidades. y gestionarlos tiene el reto de trabajar con los políticos sobre todo y salir a seguir evangelizando la sociedad para que pueda entender que sin cambiar un modelo de desarrollo difícilmente podemos alcanzarlo y sin incluir los riesgos en el modelo de desarrollo, sin tener esa visión de que el desarrollo no se puede alcanzar, si no trabajamos con una visión ambiental y una visión relacionada a los riesgos, difícilmente vamos a poder avanzar. Si vemos avances, Emilio nos diría, vemos avances sobre todo en el primer orden de cambio, pero tenemos que lograr avanzar, aprender a que esas lecciones se aprendan y se conviertan en una cultura y esa cultura pueda estar en nuestro ADN. Creo que todavía nos quedan retos y sobre todo retos con el largo plazo. Creo que ese es un tema súper importante en la región. El corto plazo nos hace demasiado daño, necesitamos enfocarnos en el propósito, en las metas y esas metas son de largo plazo. Creo que con eso yo he cerrado como digamos un briefing de la sesión de hoy y quisiera pasarle la palabra a los anfitriones y a Alonso primero, después a los anfitriones y a Cristian también para ir cerrando la sesión. Gracias, Nuri. Gracias a los anfitriones nuevamente por darnos pelota con la idea, por recibirnos de una forma tan cándida y tan amable. A ustedes que han aguantado dos jornadas bastante intensas y a los amigos que nos han seguido también en redes, que es todavía más denso a veces hacer el seguimiento de estos eventos desde la pantalla. Entonces, reiterarles nuevamente el agradecimiento por tanta fina atención. Cinco mensajes muy breves. Tenemos una tarea adelante enorme y más compleja que lo que era hace un poco tiempo atrás. Hay que generar efectivamente capacidades para este trabajo, este abordaje multiescalar en términos temporales y territoriales de este desafío. Yo querría insistir en la, como dicen, quien avisa no es traidor y creo que la coyuntura global ahora nos está dando una serie de señales importantes de que no hemos salido de este socollón sistémico global. La pandemia fue el inicio, la pandemia no ha acabado y las repercusiones sistémicas siguen y seguirán por lo menos unos tres, cuatro años. Y es importante que así como pensamos con las luces largas, también pensemos en cuáles van a ser los aspectos urgentes de atención para las comunidades más vulnerables que no tienen las capacidades para resistir el impacto de la inflación, para resistir la erosión de los servicios públicos ante la erosión del espacio fiscal de los países. Entonces, y eventualmente, lamentablemente, los aumentos posibles que van a haber ante las emergencias futuras en los próximos años, porque tenemos una base, la base de vulnerabilidad se nos ensanchó notablemente en la región y es algo que va a requerir un esfuerzo extraordinario y mucho compromiso político. Entonces, eso es como un segundo punto. Coincido con Nuri que el límite de nuestra agenda de gestión del riesgo lo pone la calidad del modelo de desarrollo que tienen los países. Y quiero también romper una lanza por los colegas y las instituciones que hacen este trabajo de hormiga del levantamiento de los datos y que enfrentan olas de demagogia actuales ante la restricción de presupuestos. Dicen, ¿para qué sirve un censo? ¿para qué sirve información básica? No, por favor, caigamos en esta trampa. Seamos testarudos en enfrentar la escasez y la carestía presupuestaria con más inversión, con más servicios sociales fortalecidos porque es, al final de cuentas, la garantía. Como dije en la sesión anterior, no es un asunto de falta de recursos, es un asunto de optimización del gasto público, en donde Latinoamérica sistemáticamente desde hace cuatro décadas ha tenido un desempeño muy marginal comparado con otras regiones del planeta. Quiero rescatar lo que dijo y que también lo mencioné antes, el artículo de Ben Wisner y de Philo Kiff, 1971, el valor del principio precautorio. Vivimos en un mundo 76. A Brodel no le hubiera importado esa diferencia. En fin, es cierto que vivimos en un mundo cada vez más incierto donde la incertidumbre es reina ahora, ¿verdad? Pero tenemos claves y principios claves para combatir la incertidumbre que se puso a prueba y que se pudo ver a partir de la pandemia respecto a la fortaleza del modelo de desarrollo que tenían muchos países que recibieron el impacto, pero están logrando salir a una velocidad más rápida porque había una agenda de desarrollo sólida. ¿Cuáles son claves contra la incertidumbre y contra el riesgo? Buena educación, buena alimentación, empleo de calidad y capacidad de ahorro para las familias. Si eso existe, si se invierte en esos ámbitos... ¿Y qué? Ah, seguramente que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no es algo? ¿Qué está pasando? Ya te evidenciamos, te evidenciamos. Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. No, vale, sí, 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 cierro con eso. Esto, importantísimo. Hay una gran cantidad de actores que no están convocados en la mesa todavía, que poco a poco los hemos ido incorporando, que no se sabían ellos parte del proceso de gestión del riesgo en el sentido más integral, pero que una vez que se sientan a la mesa, estoy pensando en los ministerios de planificación, en los ministerios de hacienda, en los servicios técnicos de proveeduría, en los miembros del Poder Judicial, que son los que al final de cuentas pueden ahí efectivamente ver por el cumplimiento de las normas. Los invito a que hagan ese ejercicio. Inviten a la gente que generalmente no está en estos ámbitos y se van a llevar sorpresas muy agradables. Finalmente, desde, ¿cómo entrarle a la diversidad de esto? Desde las prioridades de desarrollo. Es mentira que la gente no piensa en el largo plazo. Cuando hay un interés muy claro desde el punto de vista de desarrollo, la gente va a poner atención y va a invertir en lo prospectivo, va a invertir en las necesidades, porque hay un criterio alrededor de nuestro discurso que tiene sentido para ellos. Y si no, pregúntenle a un ministro de hacienda la ventaja que tiene cuando se establece una estrategia financiera de riesgo, de calidad, cuánto se ahorra el país en términos de espacio fiscal y microeconomía. Entonces, invitemos a gente que no conozcamos acá y nos vamos a llevar buenas certezas. Muchas gracias. Gracias. Y en mi caso, yo quiero hacer una intervención de cierre en tres niveles, uno más personal, otro institucional y otro de proyecciones también de trabajo colaborativo. En este sentido, el tema más personal. Yo empecé a trabajar los temas de gestión de riesgos de manera casuística hace ya 30 años. En una de las primeras reuniones que tenía la red que se realizó acá en el Centro de Investigaciones Ciudad, y quiero reconocer a Andrew, a Hilda, a Rodrigo, Omar Darío, Elizabeth, un grupo maravilloso de gente súper entusiasta en un viaje memorable a Cuenca que se hizo con diferentes altibajos también. Y la vida me llevó por diferentes caminos, en el caso mío, hacia la geografía, hacia las políticas públicas, temas de cambio climático, gobernanza local, lo cual significa que uno no tiene que ser especialista en la gestión de riesgos para trabajar en gestión de riesgos. Eso significa, para la gente que nos escucha, para los estudiantes, para la gente joven que todavía está buscando una vocación, es decir, hay múltiples oportunidades de trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida, en la reducción de las vulnerabilidades, en la comprensión de las amenazas y en el diseño de políticas públicas que no implican que uno tiene un membrete estampado diciendo estoy haciendo gestión de riesgos. Porque también hay el riesgo, valga la redundancia, de estigmatizar la palabra o de encapsularla y enclaustrarla en una formación, en una disciplina y en un campo de trabajo muy particular. La segunda reflexión es de carácter más institucional. Ahora, en el caso de mi rol como decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAN, en conjunto también con mis colegas de la Escuela de Seguridad y Defensa, para nosotros fue fundamental impulsar la formación de la maestría en gestión de riesgos como una transición también desde lo que era la visión más reactiva de la defensa civil y el rol de capacitación que tenía el instituto hacia una comprensión más holística de los riesgos y una capacidad también de formación de funcionarios públicos que tengan no solamente una reactividad y respuesta, sino una comprensión de las problemáticas desde una manera más amplia. En esto yo quiero agradecer también a las universidades del país que han incorporado en sus pensum, en sus carreras, esta comprensión de la problemática del ordenamiento territorial, de los riesgos, de las amenazas, porque todos contribuimos con algún elemento del conocimiento. Entonces, si bien ahora abogamos por una comprensión de las vulnerabilidades, el trabajo que se realiza desde los servicios como el Instituto Geofísico o el INAMI o el IRIGE también nos permite tener un conocimiento más sólido, más solvente y por lo tanto una mayor capacidad interpretativa. En ese sentido, la conformación de grupos, en el último tiempo he estado trabajando más en los temas de cambio climático, como la red de cambio climático, permite también intercambiar esa información y ese conocimiento. Y eso me deba al tercer nivel del cierre de la charla de hoy con una visión más bien de proyección. Las instituciones que nos encontramos acá vamos a preparar una sistematización de este evento, tanto en el formato del mundo digital que nos permite recuperar los videos, recuperar también las intervenciones y ponerlas a disposición de todos para consultas, pero un pequeño documento escrito que sirva de aporte a las reflexiones que se vienen realizando desde la asamblea con los diferentes gremios e instituciones para fortalecer el posicionamiento y la importancia de esta ley que sí creemos que es importante y que la vamos a seguir impulsando hasta, esperemos, hasta una pronta resolución. En paralelo estamos con quienes estamos aquí en la mesa en otro proyecto editorial un poco más larga envergadura para hacer una publicación de un número especial de una revista académica sobre lo que es la resignificación, la reconceptualización de la gestión de riesgo o la construcción social del riesgo desde diferentes planos más bien académicos. Esa ojalá tiene una convocatoria de carácter internacional y podemos también invitarles a participar y en paralelo también estamos haciendo con, en este caso, con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos pero con apoyo de la cooperación francesa y otros colegas un número especial o un libro, un volumen especial sobre la gestión de riesgos en Quito. Entonces, si alguien tiene interés en participar en investigaciones preliminares y quiere sumarse a esta iniciativa, no se acaba aquí, nos convocaremos el próximo año para nuevos eventos en esta materia. Muchas gracias. Y solamente señalar que el largo plazo de esos 30 años es ahora, así que 30 años no lo veo tan, tan distante. Bueno, quiero empezar con un inmenso gracias a todos y todas quienes han sido partícipes de este evento desde la planificación hasta su concreción finalizando el día de hoy en este momento, al IAM por recibirnos en su casa, a PNUD, a través de Nuri y Matilde que siempre estuvieron con toda la predisposición del caso, a los expositores, a Jairo, Alonso, Alan, Ricardo, que eso nos juntó también ante, tan solo un mensaje y a su respuesta fue positiva y me da mucho orgullo haber podido ser partícipe de una planificación en la cual podemos juntar a grandes mentes de la región que han trabajado en gestión de riesgos tantos años y que han sido parte importante de no solo la región sino a nivel mundial de esta temática. La verdad que nosotros como funcionarios públicos, mi equipo que también está aquí, Rodrigo, Patricia, entre otros, salimos, vamos a salir de este espacio con una maleta gigante de tareas pendientes porque de nada sirve haber tenido este evento si no tomamos las acciones del caso para tomar las mejores prácticas para hacer todas estas brechas que hemos identificado que quiero recalcar que me parece que este espacio ha sido bastante sincero no nos hemos puesto en posiciones de lanzarnos flores o lo contrario de atacarnos unos a los otros sino más bien reflexionar sobre la realidad que vivimos técnica y política también no podemos pensar que la gestión del riesgo no tiene un tinte político porque finalmente los decisores de las personas que toman las decisiones son finalmente políticas entonces no podemos caminar separados en ese aspecto también he sentido en estos dos días que hemos como que ido y vuelto en temas de que quizás ya estaban resueltos pero seguimos todavía repensándonos y dándole la vuelta porque se siente la necesidad no porque no nos decidamos entonces esto nos hace ver lo que siempre he dicho que esto es un proceso de mejora continua lo mismo que dije con la respuesta la gestión del riesgo integral siempre se está renovando y debido a nuevas cosas que descubrimos o cosas que como lo mencionó Alan que ya se habían visto en el pasado pero que en el presente vuelven a resurgir porque antes nadie decidió tomar cartas en el asunto y con las nuevas variables que tenemos toca replantearlos uno de los aspectos que más me me llamó la atención fue como en el tema de la gobernanza todavía tenemos un larguísimo trabajo por realizar y tal vez lo que lo que espero que en el futuro no se convierta es que la palabra gobernanza tenga el mismo problema la palabra resiliencia que tiene varios significados y que se entienda de diferentes formas con diferentes tendencias creo que creo que no va a pasar pero si tenemos un gran trabajo en nuestro país y en la región vimos las diferencias entre los países que expusieron y por ejemplo pensar en todavía decidir si el centralismo o la descentralización es buena o mala para la gobernanza o los temas del alcance de la participación ciudadana que siempre es una deuda pendiente en todos los aristas que vamos a con el riesgo muchas veces las decisiones que tomamos se quedan en el escritorio no llegan al territorio y ese es un gran problema porque nosotros trabajamos para salvar vidas todo lo que conlleva el aporte al desarrollo económico, social educacional entre otros principalmente nos lleva a nosotros a salvar vidas entonces no podemos salvar vidas sin que la gente sepa lo que estamos haciendo sepa cómo participar y cómo ser parte del cambio y del proceso de la gestión de riesgo de desastros también nos queda un largo trabajo para poder cerrar las brechas normativas que ya hablamos en varios espacios y me impacta también todavía el tema de vivir en un mundo con incertidumbre la incertidumbre nos puede llevar a tomar malas decisiones nos puede llevar también a planear cosas a futuro pero también puede acabar incluso con gobiernos y por qué no con procesos más específicos entonces el trabajo por reducir la incertidumbre que siempre digo con metodologías estándares sigue siendo importante y lo va a hacer en el futuro quiero volver a agradecer a todos y todas ha sido una linda jornada y espero que poder repetirla pronto con ustedes incluir más actores hacer una jornada un poquito más larga quizás porque vemos que el tiempo nos queda corto siempre no hacer coincidir con conciertos masivos para que no estemos apurados y espero que puedan tener un buen retorno a sus casas y que sigamos teniendo esa sinceridad para poder tratar las cosas que realmente son importantes y necesarias nada sacamos maquillando los temas sino más bien siendo los más sinceros posibles muchas gracias gracias Christian por ese comentario yo más bien quiero agradecer a todos los equipos del IAN que nos acogieron aquí que han estado aquí detrás a Camila al compañero a todo el equipo de organización de Fernando que ha estado detrás de una serie de detalles y bueno creo que este es un buen momento de gobernanza coordinación e interinstitucional estamos arrancando esta nueva gobernanza de la gestión de riesgos con la academia con una red de investigadores internacionales con el servicio de gestión de riesgos y cuenten con el programa Naciones Unidas para el desarrollo para apoyar un nuevo modelo en donde podamos todos trabajar en conjunto así que nada muchas gracias a todos y un buen retorno a casa hasta la próxima que será convocada pronto un abrazo a todos gracias a todos los que nos acompañaron por las redes también un abrazo a todos